Un éxito rotundo resultó el concierto de Los Ángeles Azules el pasado 29 de noviembre. Entre filas y emoción, miles de nicaragüenses esperaban poder adentrarse al polideportivo Alexis Arguello para corear las canciones de este grupo de Iztapalapa, México, que por primera vez visita nuestro país. Aquí estamos para el Bacanal. ¿Cuál es tu canción favorita? Amo su inocencia. Amo sus errores. Muy emocionada, gracias a nuestro gobierno por estar acá disfrutando. Amo sus errores, 17 años, soy su primer novio. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, te tomo la mano, te siente arrustando. Solo con nuestro bien gobierno vamos a disfrutar de un buen concierto en este polideportivo fenomenal, de lujo. Soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a los artistas. Y nos expresaron sus emociones al visitar un país muy colorido y que disfruta de plena seguridad. Es un lugar muy bonito y yo creo que muy similar a nuestro querido país México. Ya probamos la comida, el clima es espectacular y estamos seguros que la gente también. Esperemos que la música de Ángeles Azules sea de su agrado. Yo creo que la gente se sabe algunas melodías de Ángeles Azules. Tienen buena seguridad porque desde que llegamos nosotros pues hemos tenido seguridad. Yo creo que ahorita el país está tranquilo, está bien y por eso ahorita Ángeles Azules se va a presentar aquí en este escenario. Esperemos que a toda la gente le guste y yo creo que ahorita en este momento estamos seguros que es un país tranquilo. El concierto fue aperturado al ritmo de Costa Azul para calentar motores y exactamente a las 11.30 de la noche los Ángeles Azules entraron al escenario para poner a bailar a todos los nicaragüenses que llenaron el polideportivo Alexis Arguello al ritmo de su repertorio musical. Éxitos como el listón de tu pelo, ¿Cómo te voy a olvidar? Y 17 años fueron parte de esta noche. Y 17 años fueron parte de esta noche. Un saludo para Canal 4, sus amigos de Los Ángeles Azules. Con cámara de Alex Vidal, para Multinoticias, Katherine Espinosa.